Mirad, esa es la higuera, esa es la nachan, esta es la higuera, yo que acá lo tengo ¿Veis? Esta es la higuera Y mirad, tiene el pie aquí pegado a la pared, y esto que está aquí, esta arqueta que está aquí es el pozo Esto es un pozo de estos infiltrados, tú lo ves como los espías, tú levantas aquí Se trascaba la majería Ahora me da miedo meter los pies ahí con chanclas, porque se ha quedado la hoja del cúter Y la cosa es que no me sorprende Ese bulto que veis ahí, es donde está plantada la orquídea que todos los años da flores Estos son las tilancias, tilancias, esos son tilancias que yo digo que lo llaman musgo español Aquí hay plantada una orquídea enorme que se pone también llena de flores todos los años Que es esta de aquí ¡No! 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 Ya lo ven, que ya pasaron 12 años y parece ayer Y ahora regreso pa' estudiar de nuevo en Taichou En, a dar el cien por cien, a subir de nivel Yeah, yeah, firme en el bonsaido, miren lo que traigo, voy profundizando en lo que aprendo y lo que aprendo lo comparto Cada día más sé y cuanto más sé sin embargo, más consciente soy que en esto queda pa' largo De nuevo a Japón, que me gusta un montón, aunque luego eché de menos un buen bocata de jamón En la última ocasión perdí 19 kilillos por no saber atinar la comida con los palillos Aquí no existe la prisa, solo las ganas de crecer Aquí no existe la prisa, de nada te vale correr ¡Vuelvo a ti! Reconozco que siempre ser eterno aprendí ¡Vuelvo a ti! Reconozco que siempre ser eterno aprendí ¡Ayakata! ¿Puedo elegir dos o tres kuromatsu para preguntarte el precio? Porque yo quiero... Yo soy muy hielo de Mantojo Un poco de tiempo, un poco de tiempo Porque voy a comprar en la opción A buen precio ¡Gracias! 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 ¡No me voy a tienen энергias climáticas! ¡Gracias! Eso lo lleva a mi casa a muerto A parte de mucha energía manejar gente Yo creo... Yo creo que... Eso sé Es cansado Pero no es lo mismo hacerlo ahí soledos en tu casa Hombre, si yo estuviera en mi casa así Podría estar 15 horas... Tranquilamente A mi me ha pasado que me levanto a las siete de la mañana Me pego a mi agua Estoy trabajando Me paran para ir a comer Voy ¿Cómo? Pensando en que le voy a hacer la agua Regreso, sigo trabajando, se oscurece a las 7 o 8 de la noche y me dicen ya métete, sobre todo cuando son nuevos diseños, cuando es refinado es como rápido, pero cuando es un nuevo diseño de un árbol que dices, ah, que era este cabrón, hay que alambrar todo y definir estructura, que fíjate que ahora tengo un proyectito ahí de una rama, que es una rama bastante gorda de juniper, que llevo dos años, lo torcí, le quité, le puse, ahora lo voy a tener que injertar, próximo año y tengo miedo porque no sé injertar, así que yo creo que voy a hacer puros por aproximación. ¿Qué vas a injertar? ¿Quieres algo bien? Esto es un juniper. Ah, lo voy a hacer por aproximación. Sí, lo voy a hacer por aproximación. Bueno, la aproximación es muy fácil, el injerto otro de yo me es más complicado. Es difícil, ¿no? O sea, el hacer el... eso es complicado. Aquí me lo explico, me lo enseñó Mario cómo se hacía, que aparte había que hacerlo de una vez nada más, no podía estar jugando ahí. Ah, sí, 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 tiene que dar a la primera y hacer match el cambio con el cambio. Pero es muy difícil, yo maté ya a alguno. Me enseñó a hacer también lo de la cinta de vinilo, hacer el envoltorio ese. Ah, sí, sí, el colchito para los kuromatsu. Sí. O akamatsu, sí. Eso sí me tocó a mí aquí. El porrito. El porro, sí, sí. Sí, sí, es como esto, es como... al final era como un caramelito. Ajá. Eso sí lo aprendí yo aquí. Pinch bollitos. Un jamón chingón, jamón del bueno. Un pinche ansioso el vato así, trabadote de la bandíbula. ¿Y esta quién es? ¿Es tu vieja? Eh, no. Es López. Yo tenía que ver López, tiene seis años con otras. A ver, es que chingón. Está chingón, ¿no? A ver, es que chingón está tu vieja. Sí, 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 sí. Ay, papantla, ay, papantla, tus hijos vuelan. Papantla es un lugar en México. ¿Has escuchado de los voladores de Papantla? No. Son unos bueyes que se cuelgan de un poste. Esto es una tradición viejicisísísima, antiquísima, es prehispánica, de hecho. Se subían en un poste, ponían un árbol, estos bueyes lo encajaban, se trepan y tienen cuatro cuerdas montadas en una madera que va dando vueltas. Se van amarrando y están enrollados y se avientan así con las manos bocadas. Conce un buey, y se empiezan a dar vueltas así, van cuatro bueyes girando así, hasta que bajan. Bueno, este es un volador de Papantla. Tiene expresión como de, ay, güey, ay, papantla, tus hijos vuelan. Ya, por eso le dice este buey que está, uy, mire, está encajadísimo esto. No había visto un carpe encajado con movilitas. Oye, este árbol al final, después de ver el alambradito, ha quedado guapetón. Después de ver el banquero. Ahora es la misma vaca, pero ahora en sufrimiento. Con una especie de espasmo en una pierna que le está haciendo. Y esa es la visión de Antonio Trujillo. El hombre que en vez de un buen salón, una vaca con tres patas. Y un espasmo. Pero todo es muy normal, ¿eh? Espasmo muscular. Todo es muy normal, ¿eh? Espasmo muscular. 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 Gracias.